buenas días tardes y noches y con este calor indescriptible hoy día a día domingo son como las 4 de la tarde más o menos vamos a empezar esto que es el SCP Container Bridge pero el el laboratorio a buscar una partida ya y me dijeron que si aprieto join entro ya yo antes estaba apriendo acá y es como que no no funciona y claro porque está como medio mal optimizado que tiene que haber un botón porque pareciera un dibujo es como que apretar acá pero va vamos a ver qué pasa está full ya eso también me lo advirtieron de que la mayoría está todo full pero noruega vamos a ver qué pasa con uff men ok vamos a ver qué pasa vamos a llegar a... vamos a tener el pedazo de lag loco esta vez tiene como en... a la chucha el mundo soy un espectador vamos a ver qué pasa con los... con los videos los 700 de vida bueno qué bueno ¿qué onda con los 700 de vida? oh hello y esto me están... ¿y ustedes saben el camino? yo te mostro el camino ¿sabes el camino? ¿el camino? ¿el camino que buscas eso? ah wea wea no sé dónde voy por cierto Necesitamos el polvo para saber el camino Bueno el... Estamos Juliana Necesitamos el polvo para saber el camino Oh ese hueón de hueá no se murió Y al día que le sale un mono y... Ahí tenemos esos monos El ROV que es 1200 Que me imagino que es un SCP Si... Si porque me imagino que es el de la máscara Si... No... ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está Tita? jajaja la wea pover ¿Dónde está Tita? bueno a blu blu y se ven quién era oh brígido 163 ok oh ok ¿Dónde está Tita? ¿Dónde está Tita? ¿Dónde está Tita? ¿Dónde está Tita? ok y sí, no lo sé ¿Dónde está Tita? sí vayas ahí ese no sé si es un caballo chico o rata o una mina que tiene la voz muy aguda sí, no no, no, no no, no, no qué mierda esto le quita todo el terror al juego esto le quita todo el terror al juego jajajaja ¿Qué debería decir? jajajaja 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 y este sub con clase clase I ¿Este qué? ¿Este qué? acá acá es donde todo donde todo empieza porque vamos por acá cerramos ahí le damos un poco acá cerramos acá cerramos acá le damos ahí no 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 creo que hay un hueón que es la computadora por lo que me han dicho en los comentarios salí de youtube ahí te puede tocar que es cuestión clase D como me tocó ahora te puede tocar un científico te puede tocar un 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 o te puede tocar así OSCP y ahí está el loco de la de las plagas y la computadora y la computadora creo que lo único que hace es trollear pero no sé no lo sé Rick no 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 qué huez qué huez lo sé ¿qué? ¿qué huez? ¿qué huez? ¿qué huez? ¡qué huez? ¡qué huez te huez! ¡oh, estoy totalmente lo que es, no es, no, lo que pasa me estoy diciendo que lo voy a matar lo que pasa andro, ¿quién eres? te puedes ver que soy el equipo mi voz lo voy a ir a que y me mataron ¿es lo que está? ¿Estamos grabando? ¿O seguimos? ¿Qué es wrong with you? ¿Nos vemos? ¡El que silencio! Me hubiera unflash. Me hubiera unflash. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta, Chesa! ¡Eso, Chesa! no 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 3 19 hay 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 se murió ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Eso es eso! Se lo hagas como dije ¿Sabes el camino? No hay nada hasta el momento Se supone que podemos entrar en todo lado Está aquí? No sé si todo el... pero... Ok Ok, ahn... Ahn, 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 ahn... Wait, ok? Ya ok Tengo la primera vez que he jugado, esto ya Pero estoy aún el bierro, ok? Solo el boss ¿El CP-106 cumplió sucesivamente? Sí, ¿verdad? Vamos a Arcanon, hazlo. Sí, ¿sabes la forma? ¿Sabes la forma? Es un par de Kibola. ¿Me escucho algo? No tengo ni idea de que soy WTF ¡Oh! ¡Este! ¿Era hay un poquito? ¡Ah! WTF ¡Oh! ¡Oh! ¿Van el man... mankiwi? ¡Oh! 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 ¿Qué hueá? ¿No sé a ver? No tengo puta idea de a dónde vamos No sé si esto sea bueno No sé si esto sea bueno ¡Está abierto! ¡Live A! ¿Por qué? ¿Por qué bregamos? Teletransportation Teletransportals ¿Aunque el Warhead? ¡Uff! Men... ¡Hasta el men que es suyo! El otro no se ve bien ¡Así no se ve bien! ¡Ag based on the steel waters damage Alá no hay nada A la verga todo ¡Aaj! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uf, men! Oigan en la wea Chicos, perdón por tanta interrupción Pero... Tengo que enfatizar algo Lo que pasa es que... Estábamos... Estábamos... Acá en la casa haciendo algunas reparaciones Y... No me avisaron Que había que cortar la luz Y tuvieron que cortar la luz y se cortó y se fue toda la verga Así que... Fue como que... Pero... Vamos a continuar en otro día Ya saben cómo se vienen Ya saben de qué se tratan Ya saben cómo funciona Así que... Nos vemos... Pronto... En... Uno más... De los SCP Container Bridge De los Secret Labs, si no me equivoco Pero el de Steam Y también vamos con... El último este que me mandaron Que era... Un SCP... Editado... Ya... Lo estoy estudiando para... Grabar... Ajá... Así que eso chicos Siempre dejen sus comentarios Ya... Deditos arriba para que crezca Pero sobre todo los comentarios Porque... Yo los leo todos Y... Hay unos que ayudan caletas Como por ejemplo Encontrar cosas Descubrir cosas Y yo confío bastante en ustedes Así que nos vemos chicos En un nuevo video Chau chau